A veces damos por sentadas las cosas sencillas. Nos damos cuenta de lo bendecidos que somos cuando escuchamos ciertas historias y esta es una de ellas. Esta es una historia sobre un niño que llegó a la escuela con la cabeza congelada. Cuando el profesor lo miró de cerca, se le rompió el corazón. A este niño también se le conoce como el niño de hielo. El niño chino Wang Fu Man de 8 años no tiene la vida más fácil por no decir otra cosa. El pequeño viene de una pequeña zona rural de la provincia de Yunnan, situada en el suroeste de China. Él y su familia viven en la extrema pobreza. Su madre ha abandonado a la familia y su padre trabaja lejos de casa. Su padre trabaja duro para mantener a la familia y no puede estar mucho en casa. A Fu Man lo cuida sobre todo su querida abuela. La madre de Fu Man siempre tuvo mal carácter y a menudo le pegaba a sus hijos. Al final se marchó por completo. Aunque haya hecho cosas malas, Fu Man sigue queriendo que vuelva a casa. Solo quiere que esté a su lado. Aunque eso signifique que les pegue y regañe. Siempre echa de menos a su madre y cree que todos los niños necesitan tener a su madre en su vida. Siente que le falta algo cuando ella no está. Y eso le hace la vida aún más fácil. Además de los problemas ya existentes, Fu Man y su familia tienen que vivir en unas condiciones climáticas horribles. Hace frío donde viven. Y debido a la pobreza, no pueden permitirse ropa de invierno adecuada ni calefacción. Tienen unas pocas piezas de ropa que suelen llevar también cuando están en casa y suelen hacer fuego en el interior para mantenerse calientes. Es difícil. Cada día es una lucha y siempre tienen que encontrar una manera de sobrevivir. La escuela de Fu Man también está lejos de donde vive. Él y su familia saben lo importante que es la educación, así que asiste a todas las clases, sin importar lo difícil que sea llegar. Tiene que pasar por muchas cosas para poder llegar a la escuela. El joven tiene que caminar durante más de una hora en estas terribles condiciones climáticas. No tiene gorros, guantes ni otra ropa adecuada para mantenerse caliente. A veces intenta caminar más rápido para sentir un poco más de calor y llegar más rápido a la escuela, pero sigue tardando al menos una hora. Al menos una hora caminando por la nieve y el frío. Después de la clase, por supuesto, tiene que volver a hacer lo mismo. Y así sucede todos los días de clase. La familia tampoco ha recibido ninguna ayuda. Así es como tienen que vivir y han decidido aceptarlo. ¿Qué otra cosa pueden hacer? No ir a la escuela tampoco era una opción para Fu Man. Era quizás la única manera de que tuviera un buen futuro. Su educación era también una de las cosas más valiosas que tenía. Un día, como todos los demás, Juan Fu Man decidió ir a la escuela. Estaba preparado para salir de casa y comenzar de nuevo el largo, duro y helado camino. Así que allí fue de nuevo. La vista era hermosa. Era casi completamente blanca con muchos árboles. Normalmente esto es todo lo que vería. Cruzarse con otra persona no era habitual. Era un pueblo pequeño con no muchos habitantes. La mayoría de la gente ni siquiera quería vivir allí. Fu Man estaba acostumbrado a estar solo durante estos viajes. Sentía mucho frío. Sus zapatos eran tan finos que sintió el frío a través del material, lo que le llevó a tener los pies congelados. En algún momento ni siquiera estaba seguro de poder sentir sus pies. Lo mismo ocurría con sus manos. Intentó mantener sus manos calientes, pero ya estaban completamente rojas y congeladas. Le dolía. Probablemente su cara también estaba completamente roja, su nariz, sus mejillas y casi todo lo demás parecía haberse convertido en hielo. Después de una hora de camino, finalmente llegó a la escuela. No tenía ni idea de su aspecto, pero se sentía como si se hubiera convertido en nieve. Al parecer tenía ese aspecto. Cuando llegó a la escuela, todos se sorprendieron al verlo. Acababa de sobrevivir a la caminata de 9 grados bajo cero y estaba contento de haber llegado por fin a la escuela. No podía prestar demasiada atención a los demás. Su cuerpo hinchado y helado le distraía demasiado. Sus compañeros empezaron a reírse. Esto ya era imposible de ignorar. La cara del profesor era de completo shock. Se acercó y no podía creer lo que veía. Le tomó una foto al niño. En la foto, el pelo del chico estaba completamente congelado por los copos de nieve. Incluso sus cejas y pestañas tenían nieve. Fumán se había convertido en un chico de hielo. Ese día todos los niños también tenían que hacer un examen importante. Fumán no quería pensar en la vergüenza que acababa de pasar. Solo quería concentrarse en el examen y sacar una buena nota. Había estudiado muchas horas para ello. Con sus manos heladas y sucias, que aún le dolían, hizo el examen. La nieve de su cuerpo se iba derritiendo poco a poco, convirtiéndose en agua que goteaba. Pero aún no sentía que hubiera entrado en calor. Seguía intentando ignorarlo. Resultó que Fumán obtuvo un 99 sobre 100 ese día. Con su cuerpo medio congelado, se las arregló para obtener una nota casi perfecta. Por fin algo que le hacía sentirse importante. Su educación era lo único que le importaba en ese momento. La foto se publicó en las redes sociales chinas. Inmediatamente se hizo viral. La gente se conmocionó y sintió mucha pena por el niño. Les rompió el corazón. La mayoría de la gente se dio cuenta de lo bendecidos que eran. Pero deseaban que alguien ayudara a Fumán. Lo necesitaba. Afortunadamente recibió ayuda. Después de que su foto se hiciera viral, se le ofreció una educación gratuita en un internado. Por desgracia, esto no duró mucho. Tras su primera semana de asistencia al colegio, Este recibió un sinfín de llamadas y atenciones. Les pidieron entrevistas, investigaciones y todo tipo de cosas. Resultó ser demasiado para ellos y la escuela decidió entonces enviar a Fumán de vuelta a su antigua escuela. Fumán se sintió decepcionado, pero se acostumbró a las decepciones. Le encantó el poco tiempo que estuvo allí. Como alguien que valora mucho la educación, le encantaba que los profesores fueran mejores y que las clases fueran más serias. Además, en ese colegio se comía muy bien, algo a lo que no estaba acostumbrado. Su hermana y él a veces hervían patatas. Por supuesto, la nueva escuela también estaba mucho más cerca, así que por fin no tenía que recorrer esos difíciles caminos a diario. Con el tiempo, Fumán se convirtió en la figura clave para los objetivos del gobierno de trabajar en los problemas de la pobreza en China, especialmente en las zonas rurales, que a menudo se descuidan. Fumán. Aunque la economía china ha crecido enormemente, todavía hay millones de personas que viven en la pobreza. Ha pasado mucho desde que Fumán se hizo viral. El niño y su familia consiguieron otra entrevista en 2020. Fumán tiene ahora 11 años. La familia está mucho mejor que antes. El padre de Fumán está en casa más a menudo. Actualmente cuida a más de 40 cabras. También tiene más animales, como cerdos, y ahora trabaja como agricultor. Puede pasar más tiempo con sus hijos. La madre de Fumán ha vuelto a la familia y ayuda a su marido a cuidar de los animales. Su madre regresó a casa seis meses después del post viral. Los padres de Fumán siguen trabajando en su relación. Su padre, su hermana y él desean que la madre trabaje en sí misma y se enfade menos. A menudo dice cosas duras. No importa lo que haga su madre, Fumán sigue estando contento de que haya vuelto. Al menos ahora tiene una figura materna en su vida. Su madre dice las cosas por una razón, pero es feliz. Fumán y su familia se han mudado a una casa mejor, donde viven una vida mejor. Su abuela y su tío siguen viviendo en su antigua casa. En general, toda la familia está mucho mejor que antes. Fumán también tiene nuevos amigos, entre ellos una familia estadounidense de California. Se comunican por videochat. El chico puede practicar inglés con ellos. Nunca había tenido contacto con extranjeros y le encanta aprender sobre otros países y culturas. La familia estadounidense se puso en contacto con Fumán y su familia para ofrecerles ayuda. Están trabajando para que Fumán tenga un ordenador e internet. Quieren que Fumán siga haciéndolo bien en la escuela. A la familia también le gustaría visitar a Fumán algún día. Para ellos es importante seguir comunicándose y hacer todo lo posible por el chico y su familia. No solo todo el mundo está muy sorprendido por este joven, sino que también están muy orgullosos. El chico es la definición de una persona resistente, siempre trabaja duro, es amable con la gente y no le gusta quejarse. Solo quiere hacer lo mejor posible en la escuela y amar a su familia. Eso es lo que realmente le importa. Todas las dificultades son solo temporales. Fumán es un niño especial. Un sinfín de personas han comentado esto. La madre ha recibido muchas críticas. La gente piensa que solo ha vuelto por las cámaras y que no tiene las intenciones correctas. También están orgullosos de su padre y le tienen mucho respeto. Sigue trabajando duro e incluso ha conseguido montar algo propio. Su prioridad es la felicidad y salud de su familia. Sus hijos significan el mundo para él y haría absolutamente todo por ellos, sin importar lo duro que sea a veces. Parece que Fumán ha heredado el espíritu trabajador de su padre. Y por supuesto, un sinfín de personas han comentado sobre Fumán. A todos les parece terrible que haya tenido que pasar por esto. Algunos incluso han dicho que su historia les ha hecho llorar. Pero todos adoran su espíritu y su resistencia. Respetan mucho a este joven y creen que tiene un futuro brillante por delante. Podrá conseguir todo lo que quiera. Solo tiene que seguir adelante. Y ojalá la gente siga apoyándolo y ayudándolo. Esperemos que otras personas como Fumán también reciban más ayuda. Esta historia demuestra que, por muy dura que sea la vida, tú eres más fuerte. Solo tienes que seguir adelante. Seguir creyendo y trabajando y todo lo que quieras será posible. Si Fumán puede hacerlo, tú también puedes. ¿Qué te gustaría decirle a Fumán? Compártelo con todos en los comentarios. Nos encantaría escucharlo. Esperamos que hayas disfrutado de este video, te sientas inspirado y sientas que has aprendido algunas lecciones importantes hoy. Nos vemos pronto en un próximo video.